Corazón 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 Ay, ven quererme así, no lo dudes más Desde que te vi pude comprobar Eres tú lo que yo siempre soñé Mi locura, mi sol, mi amor, mi fe Ay, loco, loco, loco Me estoy volviendo un corazón No tiene sentido nada si no estás Debole con justo tienes el control Si todo mi mundo juega a tu favor Te lo juro, reina, que voy a luchar Por ti, por ti, por ti Ven quererme así, no lo dudes más Desde que te he visto de comprobar Eres tú lo que yo siempre soñé Mi locura, mi sol, mi amor, mi fe Ay, ven que te estoy amándome Pero ven que te estoy queriéndome Pero ven porque estoy sediento y loco de amor Ven quererme así, no lo dudes más Desde que te vi pude comprobar Que eres tú lo que yo siempre soñé Mi locura, mi sol, mi amor, mi fe Ay, ven quererme así, no lo dudes más Desde que te vi pude comprobar Que eres tú lo que yo siempre soñé Mi locura, mi sol, mi amor, mi fe Ay, ven quererme así, no lo dudes más Desde que te vi pude comprobar Que eres tú lo que yo siempre soñé Mi locura, mi sol, mi amor, mi fe Ay, ven quererme así, no lo dudes más Desde que te vi pude comprobar Que eres tú lo que yo siempre soñé Mi locura, mi sol, mi amor, mi fe Desde que te vi pude comprobar Gracias.